Aquí estamos Y gozamos Y cantamos Esta será la última vez Que yo hablo contigo Me llevaré Los hermanos Los momentos felices Trinta será Olvidarnos tanto Porque nos da Solo somos dos amigos Solo amigos Nada más Adiós, adiós Amor mío Solo amigos Nada más Te olvidaré Me olvidarás Llegó el final de nuestro Adiós, adiós Amor mío Solo amigos Nada más Te olvidaré Te olvidarás Llegó el final de nuestro amor Esta será la última vez Que nos dimos Que nos dimos Que nos dimos Mi amor Me llevaré Los momentos felices Si bailamos Si bailamos Esa vueltecita La otra Vueltecita Esa Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas No pasamos Llevo al final de nuestro amor Adiós, adiós, amor mío Solo amigos, nada más Te olvidaré, me olvidarás Llevo al final de nuestro amor Lo dices tú, lo digo yo Y es espacito, espacito, espacito Adiós, adiós, amor mío Solo amigos, nada más Te olvidaré, me olvidarás Llevo al final de nuestro amor Adiós, adiós, amor mío Solo amigos, nada más Te olvidaré, me olvidarás Llevo al final de nuestro amor Y es espacito, chévere, chévere Y es espacito, chévere, chévere Así, mi amor Sa, 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 pañadito Y es abueltecita, mi amor Y es espacito, chévere, chévere Y es espacito, chévere Pasando, pasando Y es espacito, chévere, chévere Y es espacito, chévere Así, así Y es espacito, chévere